Andy, muchas felicidades, apenas hace unos cuantos minutos te coronaste campeón mundial, el primer campeón mundial en los pesos completos mexicano, ¿cómo te sientes? Me siento bien orgulloso, es un placer para ser el primer mexicano campeón del mundo y ya logramos mis sueños. Quisiste enseñar de que eres un gran guerrero y eso fue lo que enseñaste a la gente, ¿y qué mensaje te gustaría darles a toda la gente que te apoyó, que miró la pelea y te miró a hacer historia en convertirte en el primer campeón mundial mexicano? Pues a toda la raza, gracias por apoyándome, hicimos historia, baby, ya somos campeón del mundo y ya voy a traer los cinturones para México por la primera vez. ¿Y qué es lo primero que te gustaría hacer ahora como campeón mundial en los pesos completos? Pues primero quiero ir con mi familia, ir con mis niños. ¿Y qué tal con tu papá? ¿De dónde van de aquí? ¿Cómo se sienten ya poder lograr este gran sueño?